Hola, soy Angela y yo soy Ana María y hoy vamos a hacer una ensalada súper fácil de pasta con pollo para que puedas traer a la universidad. Primero vamos a arreglar el agua con suficiente sal y vamos a cocinar nuestra pasta. Mientras se cocina la pasta, vamos a cortar nuestro pollo en cubos para prevenir el aceite. Cuando terminemos de cortar el pollo, vamos a pasarlo al pollo y vamos a ponerle pimienta y sal al pollo. Ahora ponemos el pollo en el aceite caliente. Vamos a hacer ahora la ensalada. Vamos a empezar por el tomate y lo vamos a cortar en cubos. Ahora también vamos a cortar su pepino. Para darle sabor al pollo, vamos a ponerle champiñón. Ya teniendo nuestro pollo listo, agregamos la pasta y revolvemos. Esta receta es perfecta para que puedas traer a la universidad. Tiene todos los grupos de alimentos y es muy muy activa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!